El detenido ha confesado ser el agresor sexual que tuvo atemorizado al barrio hace 10 años. Como recordarán, perpetró seis agresiones sexuales en el Distrito Sur y luego sintiendo que el cerco policial se estrechaba, huyó a Francia. En la ciudad de Nimes, él imputa una agresión sexual más y dos intentos fallidos. Su detención ha sido posible gracias a la estrecha colaboración entre el Europol y nuestros agentes, encabezados por el inspector jefe Osorio y la inspectora jefe Miralles. ¿Qué tiene que decirnos de las violaciones presentes y por qué mató a su última víctima? Bien, el detenido niega tener ningún tipo de responsabilidad en estos casos y nuestras pesquisas corroboran su versión. ¿Nos está diciendo que el violador sigue suelto? En un primer momento, teniendo en cuenta el perfil y el modus operandi del agresor, pensamos que se podía tratar del mismo individuo, pero las pruebas indican que no es así. De todas maneras, les puedo asegurar que vamos a seguir trabajando con Ahínco para llevar a este nuevo agresor sexual ante la justicia. Y desde aquí me gustaría hacer un llamamiento a la ciudadanía para decirles que confíen en su policía. Se está trabajando con tenacidad y pronto habrá resultados. El violador de la máscara lleva tiempo sin actuar, desde el asesinato de Ileana Dimitru. ¿Es que ha habido alguna agresión o alguna víctima que desconozcamos? Efectivamente, por desgracia, el agresor volvió a atacar. Su acción fue silenciada para no entorpecer la investigación policial. ¿Y... sobrevivió la chica en este caso? Sí, bueno, en realidad... Yo soy la última víctima de este hombre. Mi nombre es Lola Ramos y soy oficial de policía destinada en el Distrito Sur. Hace seis noches cuando me disponía a irme a mi casa andando después de trabajar. Un hombre que lucía una máscara de payaso me atacó, utilizando un spray de cloreformo para anularme. Cuando desperté me encontraba encerrada en un sótano. Fue allí donde fui agredida sexualmente. ¿Puede darnos más detalles de esta agresión? Por favor, no se permite ninguna pregunta más. Que sepan que la investigación sigue su curso y pronto habrá novedades. Gracias. Comisario, me gustaría decir unas palabras más. ¿Cómo quiero Lola? Me gustaría lanzar un mensaje a través de los medios. Al igual que yo he sobrevivido y he sacado fuerzas de flaqueza para presentarme ante ustedes hoy. La policía va a resistir el pulso. Vamos a detenerle. Vamos a atraparle. No lo duden. Ya está. Comisario, no. Comisario, no. Comisario, no. Vale, vale. Ya está bien. Ya está acabado esto, ¿eh? Al menos gracias a Lola tenemos un perímetro de búsqueda. ¿Algo más? De momento es solo una sospecha, pero pensamos que el agresor es alguien muy cercano. Un policía. No puedo creer que el agresor sea uno de los nuestros. Sí. A mí también me resultaba inconcebible en el primer momento. Pero todo apunta a que conoce nuestra metodología. Eso explicaría que vaya siempre un paso por delante y que supiera que íbamos a utilizar al hacha de cebo. Bueno, podría tener pinchada nuestra frecuencia. Por eso conoce nuestros movimientos. Sin embargo, llegó a Francisco Gutiérrez antes que nosotros. Y eso es imposible si no tiene acceso a nuestros archivos. Sin olvidar la animadversión manifiesta que tiene contra la inspectora Miralles. Está claro que hay algo contra ella. He comprobado todos mis expedientes. Incluso me he remontado a mis primeros casos, pero no he encontrado a ningún condenado ni... ni ex convicto que corresponda con ese perfil. De verdad no me puedo creer que se trate de un compañero. Número privado. ¿Podría ser él? Graba. Ponlo en manos libres. Un momento. Diga. ¿Cómo va eso, inspectora? Una mañana dura. Nosotros hemos cumplido nuestra parte del trato. No sé, menudo despliegue. Una rueda de prensa y con el mismísimo comisario. Pero, mi amor, no me dejo tanto. Con un comunicado y la fotografía de Lola Ramos me conformaba, pero nosotros los policías siempre dan generosos. Nosotros hemos hecho lo que nos has pedido. Ahora te toca a ti cumplir. No más víctimas, no más ataques. Me temo que estás demasiado acostumbrada a dar órdenes, inspectora. Pero aquí mando yo. ¿Pero qué es lo que quieres? Deja de atacar a mujeres. Si quieres venir a por mí, ven aquí. Aquí estoy. Si fueras tan lista como te has pedido siempre, ya lo habrías descubierto. Pero eres una policía mediocre y reyes. No te mereces la confianza de los ciudadanos. A ver si adivinas mi próxima petición. No voy a seguirte el juego. Eso ya lo veremos. Quiero que me entregues tu placa y hagas pública tu renuncia. Motivada por tu incapacidad para enganzarme. Tienes 24 horas. Si te aferras al cargo, habrá otra víctima. Ya esta vez no la violaré. Ya no tengo necesidad de imitar a ese parado. La mataré y punto. Y será una policía. Pero antes de morir, haré que sufre. Eso en podres estar segura. No, 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 no. Hace tanto tiempo que no me sentía querida, que ya no me acordaba de lo bien que siento. ¿Ah, sí? ¿Así que te ha hecho sentir querida? Oye, no te burles. Me da igual que te parezca, Cursi. Ahora mismo soy la mujer más feliz del mundo. No se te ocurra estropearlo. Yo también soy muy feliz, María. Bueno, como te oiga Martín Díez te dedica a un titular. El inspector Osorio Feliz. Muy bonito. ¿Quién se burla ahora? Parece increíble que se pueda vivir tanto tiempo sin amor. Lo peor es que ya estaba convencida de que no me hacía falta y de que no lo volvería a sentir. Y sin embargo ahora, no sé, ya no podría vivir sin ti. Me he puesto un poco intensa, perdóname, es que me ha salido del alma. Tranquila. Me encanta que no tengas filtros y que seas así de... natural. Lo que pasa es que cuando termine mi misión aquí, desde jefatura me buscarán otro destino. ¿Y tú no te puedes negar a que te trasladen? Mi misión es muy específica. Me traslado allí donde me necesiten. Pueden destinarme a cualquier punto de España. Ya, si desde el principio sabía que cuando atraparas a ese criminal te irías. No soy tan ingenua, ni tan egoísta para desear que tu misión aquí se alargue. Bueno, de momento vamos a disfrutar al máximo el tiempo que me queda aquí. ¿Sabes qué te digo? Que estoy dispuesto a acompañarte donde vayas. ¿Lo dices en serio? Sí. A lo mejor te parece una locura hablar ahora de futuro, pero... Lo veo muy claro. Yo no quiero volver a la vida que he llevado. Trabajo, trabajo, trabajo. No quiero renunciar a sentir esto que siento ahora. ¿Te estoy agobiando? No. Que estés dispuesta a marcharte conmigo es lo más generoso que nadie ha hecho por mí. ¿Entonces estás de acuerdo? Me encantaría vivir contigo. Espera, espera, espera. Voy al baño un momento. Pero no te escates. No. ¡Ay! Delio. Tranquila, yo me acupo. Espero que tenga arreglo. Con lo bonita que es. Con lo bonita que es. ¡Al 8 de los años! Gracias por ver el video.